Le comentaba yo a su señoría y a la señora ministra que el partido de la U ha venido esta tarde con la convicción impulsada por nuestra colega y copartidaria, la senadora Maritza Martínez, hace muchos meses de aprobar este proyecto. Gracias, senador Santiago. En la comisión primera, tal y como se ha recordado, hicimos un acuerdo y votamos un parágrafo que garantizaba que el propósito de este acto legislativo es proteger a los niños y las niñas, cosa en la que todos estamos de acuerdo, repito, por iniciativa hace mucho tiempo de la senadora Maritza Martínez del partido de la U y no introducir una norma que tenga el interés de afectar el acuerdo de paz del Teatro Colón. Estuvimos de acuerdo en eso, usted la votó a todos y usted nos sorprende esta tarde eliminando ese parágrafo que garantiza la no retroactividad. Porque a usted le parece que no es necesario y a nosotros nos parece que sí, por el principio de la temporalidad de la Constitución. Pero lo habíamos acordado. Vinimos con el mejor propósito de ayudar que el gobierno tenga algún éxito en la agenda legislativa. Que pueda anunciar hoy que está avanzando la agenda. Cuando la causa es noble, la acompañamos cuando es buena para Colombia. Pero déjense ayudar, senador Valencia. Déjense ayudar. No le pongan palos en la rueda. No incumpla el compromiso. No retire el parágrafo que con su palabra, su voto y su firma se aprobó en la comisión primera. Yo creo que esto debe aprobarse con el parágrafo que usted votó para que pueda tener éxito en el avance. Pero además quiero hacer esta constancia técnica. En la Constitución colombiana, lo dije en la comisión primera, no puede incluirse una categoría inexistente de delitos sexuales. Usted ha hecho una explicación. Los delitos sexuales, compañeros, que no existen en la Constitución colombiana, son en otras latitudes. La poligamia, la bigamia, las relaciones homosexuales, esos delitos que son de origen teocrático en el Islam, en el Corán. Aquí no hay delitos sexuales. Aquí hay delitos contra la integridad sexual. Aquí hay capítulos usted ha regatado las normas. Ninguno de ellos se llama delitos sexuales. Meter eso en la Constitución es antitécnico. Por eso la proposición que está radicada en el mismo sentido del suyo, que dicen los delitos de violencia sexual contra los niños y niñas y adolescentes cometidos por personas en condición de imputabilidad. Lo dejamos con precisión y les puse este ejemplo. Un joven de 18 años... La réplica, señor senador Barreras. Gracias, señor presidente. Senadora Paloma, no puede quedar en el ambiente que alguien en este salón haya propuesto que la esclavización de niños sea un delito político. Eso no lo confunden en la opinión. Todos los que estamos en este recinto estamos dispuestos y vinimos a eso, a que quede completamente claro que los delitos de violencia sexual contra los menores sean castigados. Pero también hay que decir esto, senadora Paloma. Usted clama para que los delitos contra los niños vayan a la justicia ordinaria. Le quiero recordar que en 50 años de guerra y de conflicto, la justicia ordinaria fracasó. No castigó a ningún violador de niños y niñas en el conflicto, ni en el proceso paramilitar de los autodefensas. Todos quedaron en la impunidad porque había temor, porque había miedo, porque nadie los denunció. Ahora, gracias al acuerdo de paz, se atreven esas mujeres violentadas, como las de la Corporación Rosa Blanca, alzar la voz y a decir su dicho. Y la otra cosa que le quiero recordar, senadora, a usted y a los colombianos, es que no solo la justicia ordinaria fracasó, sino que hay una justicia especial penal y esa justicia castigará los delitos que no tengan relación con el conflicto. No es cierto que si allí aparece la comisión de un delito, que entre otras cosas se hablan en abstracto, pero aquí no hay conocimiento ni noticia criminal por parte de la Fiscalía. Ojalá las haya y los castiguen a todos con la más alta pena. Pero lo que ocurre es que la JEP va a castigarlos. Aquí nadie está votando para que queden impunes los monstruos. Yo soy el autor, este senador, de la ley que aumentó a 60 años la cárcel sin ninguna rebaja para los monstruos sexuales. Usted a mí no me viene a decir que nosotros estamos diciendo que eso es un delito político y tampoco se lo dice al Partido de la URB, porque Rey Pérez fue una senadora de este partido, la autora de esta iniciativa. Pero con ese discurso no va usted a engañar y déjeme decirle a los padres de familia colombianos, mire lo que pasa con esta redacción. Y yo clamo para que se entienda. Al no excluir a los inimputables claramente y condenarlos a 40 años, lo que ocurre es que si un joven colombiano, oiganme padres de familia, hoy, de 17 años, tiene relaciones sexuales con su novia de 16 y el suegro se molesta y lo denuncia porque, según él, abusó sexualmente y engañó a su hijita, puede ser condenado a 40 años de cárcel porque es un menor de edad y porque su redacción, senador Valencia, no está eliminando a los inimputables. ¿Qué hace usted con las personas con trastorno mental? ¿Qué hace usted con la jurisdicción indígena, senador Feliciano? Está mal escrito el proyecto. En aras de un discurso populista y emotivo, lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo a los adolescentes de Colombia. Pongámonos de acuerdo en lo que nos pusimos de acuerdo en la Comisión Primera, garantizar que nunca más, por cuenta de ni el conflicto ni con disculpa ninguna, puedan cometerse delitos de violencia sexual contra los niños y niñas de Colombia. En eso estamos todos de acuerdo. Pero hay que redactarlo bien, senador Santiago. Hay que excluir a los inimputables y hay que incluir el parágrafo. Si su voluntad es la de evitar que esta tragedia vuelva a suceder, entonces hay que poner el parágrafo. Si lo quiere eliminar, lo que va a ocurrir es lo que ocurrió en medio siglo, que la tragedia ocurrió, que las violaciones ocurrieron.